Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Halil Ibrahim Yehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. El actor turco, el mejor rostro de 2023, sorprendido. Los detalles están en mis noticias. Las series de televisión turca se han visto cada vez más en el extranjero durante más de 10 años. Por supuesto, la fama de nuestros jugadores también está aumentando. Muchos nombres, cuyos nombres empiezan a sonar más en el ámbito internacional, tienen una gran base de fans, así como fans locales con las producciones en las que actúan. Gracias a la transmisión de nuestra serie en muchos países del mundo, se puede ver fácilmente en todos los países. Junto con sus actuaciones récord, también recibe resultados exitosos de las ceremonias de premiación de varias instituciones, organizaciones y organizaciones. Con nuestros jugadores convirtiéndose en rostros mundialmente reconocidos. También se ve que pasan a primer plano a través de la votación en línea. Finalmente, algunos jugadores turcos destacaron en la lista Top Face in the World 2023, que fue seleccionada por los votos de los fanáticos de todo el mundo. Otro jugador turco ocupando el primer lugar. También hizo que la lista atrajera más atención en Turquía. Y en la cima, tenemos a nuestra exitosa y magnífica pareja. Gracias a los votos y esfuerzos de sus fans. Llaman de la serie Trust. Carismático y guapo. Halil Ibrahim Jehan se convirtió en el rostro más admirado de 2023 en el mundo. En segundo lugar, Emane Tenser. Naturaleza del sorbete de arándano. Con su belleza cautivadora. Cara de Angel. Está Sila Turcoglu. Sila Turcoglu y Halil Ibrahim Jehan. La serie Sensal Cup se transmitió en más de 80 países. Los actores principales de la popular serie. La fama internacional de Ande Erchel y Kerem Bursin también ha crecido exponencialmente. Ande Erchel, uno de nuestros jugadores exitosos, ocupa el cuarto lugar en la lista. Kerem Bursin está en el quinto lugar. Diferentes jugadores de muchos países del mundo, votados por sus fans. En la lista donde se destacan nombres famosos. Osge Yagis 9. Gokbert Temirsi 15. Ajzai Sinturán 44. Burakos Sivit 54. Onur Seyit Yaran también está en el puesto 65. ¡Felicidades a todos nuestros jugadores! Me gustaría decir que estoy orgulloso de que Halil Ibrahim Jehan, Isla Turcoglu estén siempre en la cima. Nuestra hermosa pareja, con la fuerza de su amor, constantemente en la cima. Que siempre se mantengan en la cima. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte. Para suscribirse y. Para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.